dice así la bendita palabra de Dios me recuerda decirle algo antes que despidamos el servicio porque hay algo importante a los que les gusta ir a bañarse a la playa hay una bacteria ahorita que se come la piel entonces simplemente tome precaución dice así la palabra de Dios de la manera siguiente Santiago 4.4 oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente dos el seis pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los sorverbios y da gracia a los humildes tomes el lugar este es uno de los pasajes que casi no se escucha en televisión en radio no sabéis que la amistad de que del mundo es enemistad contra quien imagínese como Dios llama a esas personas aquí le dice almas a esas personas que aman al mundo como la llama Dios adúlteras en el antiguo testamento usted encuentra otra definición que Dios Padre usó para Israel cada vez que Israel se iba tras los dioses ajenos también le decía que adúlteras nos está hablando la mayoría conocemos el adulterio carnal sexual pero Dios conoce más tipo de adulterio el adulterio en el cual una persona en vez de honrar a Dios va y se arrodilla ¿a qué? a un ídolo una imagen o un Dios ajeno aquí encontramos otra definición de adulterio una persona que en vez de amar a Dios seguir el camino de Dios en vez de ser amigo de Dios prefiere ser amigo de quien del mundo no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quien yo recuerdo cuando era niño y voy a entrar aquí más detallado porque la última aquí termina en el último servicio pero realmente cuando uno termina no entra tan profundo como cuando uno empieza por eso empecé de este último versículo recuerdo cuando era niño escuchaba en las iglesias la definición del mundo y el mundo era jugar pelota el mundo era si usted pasaba por la orilla o en o en medio de donde estaba la feria del pueblo y si usted pasaba en medio de ahí usted ya estaba y usted ya era un mundano que otra definición del mundo escuché cuando era niño si se ponía una esclava de oro usted ya era un mundano no digamos si se la ponía en el cuello creo que a José le pusieron una verdad grandota en el cuello o no cuando fue coronado príncipe a pobre José lo hubieran sentenciado a muerte los diáconos de antes le hubieran mandado unos 10 años de disciplina eso es lo que se conocía como mundo o mundano pero cuando estudiamos la palabra del señor nos asinceramos en ella encontramos que el mundo no es una definición que yo le atribuyo como maestro como pastor o predicador yo no tengo el derecho de poder decir o esto es mundo esto no no es la palabra de Dios quien dicta define que es el mundo y que no es el mundo yo pudiera tener 40 mil opiniones pero si mi opinión no va de acuerdo a que a la palabra de Dios de nada sirve entonces lo que desde niño yo escuchaba como mundo no tenía ninguna base que bíblica fundamento y pero a eso ellos llamaban que doctrina pero no tenía que fundamento o tenía base usted sabe que todo lo que no tiene base se derrumba no permanece entonces se da cuenta que todos los que eran los niños los que eran los jóvenes hermanos tenían que ver desde adentro la casa de los que jugaban ahí en el campo porque si nosotros nos acercábamos al campo era una sinchaciada que nos daban y si jugábamos y ya éramos miembros de la iglesia seis meses de disciplina porque eso era del mundo y usted era un mundano usted jugaba un partido o con su familia con sus hijos o con sus amigos usted ya era un qué mundano escuche esto no es mi intención de ninguna manera hacer sentir mal a nadie ¿por qué? porque todos pasamos por etapas de igno ansia yo sé que esos pastores no fueron culpables ¿sabe por qué no? porque así les enseñaron y a los que les enseñaron había otros arriba que les enseñaron y así el culpable aquí es el primero pero quién sabe quién fue ya murió hace un montón de años y de aquí que averigüemos quién fue el que empezó a decir esto es qué mundano es del mundo o es pecado y por qué es necesario hablar de esto porque yo vi yo observé a cuántos jóvenes adolescentes los mandaron a la calle porque prácticamente los querían tener como que fuera una persona de 60 años bien aburridos y los que no son aburridos ya no pueden hacer las cosas que podían hacer cuando tenían 20 años pero los querían nos querían tener prácticamente ¿qué? encarcelados y un día estaba viendo porque no teníamos televisión estaba viendo en una casa vecina por la ventana el chapulín colorado hermano y colorado me dejaron aquí atrás cuando sentí un hinchazo no te he dicho que eso es pecado y que es del mundo y que es del día aquí dice la palabra no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cuando habla aquí del mundo no está refiriéndose al planeta tierra no está refiriéndose a opiniones de personas incluyéndome a mí opiniones propias mías opiniones de un predicador así sea así haya sido el evangelista más reconocido de la tierra usted usted lo que tenía que escuchar era que la palabra de Dios que tenemos más de 40 años en la iglesia un día se nos dijo saquen el cajón del diablo cierto o no y el que dijo saquenlo después fue el primero que estuvo predicando en ese cajón son etapas de igno ansia nadie es excepto a pasar por etapas de que porque ese siervo que lo dijo fue un gran siervo de Dios vivía de rodillas vivía vivió apasionado por Dios pero nadie es excepto a equivocarse somos seres humanos y lo bueno que él lo admitió en público de que él había cometido ese error de decirle al mundo latino que la televisión era el cajón del diablo tengo oídos para oír oiga mundo no se refiere a una zona geográfica del planeta sino que se refiere a un grupo de sistemas pensamientos que rigen prácticamente toda la tierra y este grupo de sistemas de pensamientos todos ellos se conocen por una sola cosa un común denominador todos esos pensamientos todo lo que existe en esos sistemas establecidos ya sea en el deporte en el gobierno en la economía en la política todo ese grupo de sistemas o pensamientos como se conoce todos se revelan contra Dios eso es lo que la palabra eso es lo que Dios llama en la Biblia mundo todo ese grupo de sistemas ideas pensamientos opiniones argumentos tienen un común denominador en toda la tierra se levantan contra el conocimiento de quien de Dios eso es lo que Dios conoce como mundo y Dios nos advierte no nos dice nos advierte no sabéis que la amistad del mundo es que ahí está la advertencia quien quiere ser enemigo de Dios repetiré quien quiere ser enemigo de Dios una cosa es que su vecino no lo quiera usted y le haya dicho un montón de cosas y lo haya hasta amenazado pero otra cosa dice la Biblia que es bien dura y bien difícil es caer en las manos del Dios vivo caer como enemigo de Dios eso es duro eso es fuerte quiere algunos ejemplos de personas que cayeron como enemigo de Dios el faraón como terminó el faraón como terminaron los enemigos de Israel los enemigos de Dios que no querían dejar salir a quien a las israelitas de ya de cuatrocientos años hermano todavía querían tener los quinientos si habían estado cuatrocientos años todavía querían más años como la ve usted terminaron dice la Biblia ahogados ahí en el mar rojo enemigos de Dios como terminó Amán enemigo de Dios ahorcado como terminó el rey Herodes el que en vez de darle la gloria a Dios dice se llevó su propia gloria terminó comido en en gusanos o con gusanos o por por los gusanos repito y pregunto una vez más alguien de aquí quiere ser enemigo de Dios quiere que siga todas las personas que han desafiado a Dios y se han convertido en enemigo de Dios no han terminado nada de bien y aún los que en su propia vida terminaron aparentemente en bien el mal que les viene cuando sean resucitados dice y los que quedaron muertos en el mar serán resucitados y todos serán presentados ante el gran trono blanco y el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado ¿a dónde? al lago de fuego dura cosa es caer en las manos del Dios vivo y escuche esto por eso se me fue necesario volver a empezar en este versículo porque con este terminé porque a como vamos llegando ya voy a usar este término más conocido por todos como dice conforme vamos llegando a la recta final podemos percibir en el espíritu que gran porcentaje de mayoría de cristianos están convirtiéndose amigos del mundo están aceptando los pensamientos las normas los estatutos del del mundo están aceptando las ideas aquí en Estados Unidos grandes organizaciones americanas ya doblegaron sus principios para adoptar las normas para adoptar y aceptar todo aquello que se revela contra el conocimiento de Dios y no hay necesidad que entre en detalles que tengo oídos para oír mire ya lo iba a regañar yo a usted y que si yo me termine regañado se me olvidó bajar el switch al teléfono para mí eso es escalofrillante los americanos que ellos fueron los que nos llevaron el evangelio fueron los que exportaron los misioneros cierto o no y ahora están cediendo a las presiones de sistemas poderosos usted y yo sabemos quien está encima de esos sistemas lo dijo Jesucristo quien es el príncipe que rige dirige comanda este mundo satanás en un video usted escucha dos grandes líderes que pertenecen a iglesias cristianas magnificientes y dicen vamos a ser privilegiado de tener una cita o estar juntos con el papa para evangelizarlo no creo para hacer que alianzas un día alguien me preguntó la gran ramera que habla del apocalipsis va a ser la iglesia católica yo le digo no no va a ser ella va a ser un grupo de religiones que se van a que unir que van a ser engañadas por satanás y entre esos grupos van a haber hasta cristianos líderes cristianos líderes musulmanes líderes de diferentes que religiones y ellos son los que van a conformar de acuerdo a la palabra de Dios esa religión mundial que es la que Dios llama la gran ramera estamos entrando en una etapa donde nuestras convicciones deben ser genuinas deben de ser con valentía porque si no lo hacemos ahorita escuche esto cuando venga más persecución Dios si ahorita con lo que apenas ha empezado la mayoría de organizaciones grandísimas de Estados Unidos americanos ya ya se dieron ya torcieron ya se torcieron imagínense cuando venga presiones mayores interesante lo que lo que decía alguien todos los discípulos del Señor excepto uno no se sabe como murió como terminó sus días pero todos los demás los mataron pero hoy estamos en un cristianismo vivimos en medio de un cristianismo que no está dispuesto a sufrir por la verdad sino que estamos viendo un cristianismo que está cediendo a las presiones y está aguadando está suavizando lo que la palabra nunca aguada ni suaviza Dios desde que se escribió este pasaje hace más de dos mil años lo dice muy claramente si usted ama acaricia abraza al mundo déjeme decirle que aunque usted no lo admita Dios está diciendo usted es un enemigo de Dios es una advertencia aunque nadie la quiera que aceptar me testificaba una ocasión me invitaron a hacer una oración pública en un lugar de gobierno pero días antes de eso me llegó un papel con las restricciones de palabras que uno no puede decir para no ofender a cierto público pero ellos si te ofenden en la cara y te restregan la cara la palabra no ofende dice malas palabras dice palabras vulgares la palabra ofende el nombre de Jesús al mundo es que lo ofende pero usted y a mí no al mundo no ni siquiera debería de ofenderlo porque Jesús vino por el mundo para salvar al mundo pero también por la palabra sabemos que el mundo es enemigo de Dios dice no sabéis y por si no sabéis dice tener que saberlo que el que se hace amigo del mundo de todos esos sistemas de ideas que van en contra de Dios en contra del conocimiento de Dios se constituye que enemigo de Dios unos líderes de unas iglesias americanas me llamaron y me dijeron estamos interesados que nuestros candidatos que nosotros apoyamos como iglesia tú les des una oportunidad ahí en la plataforma en el altar para dirigirse al pueblo digo yo primero me muero o me mata antes de subir un político aquí a no ser que sea un hombre de Dios pero político para ganar votos no a lo aceptar si fuera si fuera como usted asistente acá pero no para venir para ganar votos el lugar santo no se presta para eso tengo oídos para oír mire amigos míos de mi país que han dado su altar ahora son vergüenza delante del mundo los tienen como un trapo de vergüenza porque después sale que esa persona que estuvieron arriba terminó siendo el ladrón más grande de todos los tiempos no se puede no, no, no no va la política con con lo puro de Dios no sé si me explico especialmente la política que se está ejerciendo ahora en esta nación que va en contra de los principios de de Dios entonces eso es lo que está recalcando aquí Dios dice la amistad del mundo cuando usted tiene una amistad porque aquí hay que definir esto también como yo me convierto en un amigo del mundo en qué momento yo me convierto en un amigo del mundo porque yo quiero saber en qué momento yo voy a empezar a convertirme en enemigo de Dios porque en el mismo instante que yo me convierto en amigo del mundo en ese mismo instante yo me convierto en enemigo de quien de Dios vamos a hacer una ilustración aquellos que para ellos todo era pecado se llamaban fariseos pero ahora no se llaman fariseos hoy se llaman cristianos escuché esto todo lo que casi todo lo que decía Jesús era pecado era pecado cierto o no no se lava las manos era pecado y muchas cosas más la Biblia dice que Jesús entraba y comía con santos o con pecadores pecadores no va a malinterpretar también comía con santos con sus discípulos verdad que no eran tan santos pero comía con ambos pero que que le decían los fariseos este es un hijo del diablo porque come con pecadores escuche bien el sentarse Jesús en un almuerzo un desayuno una cena con un pecador así ya Jesús amigo del mundo no porque amigo es cuando usted frecuenta a esa persona ya sea hablando o ya sea compartiendo entonces de ninguna manera en que Jesús se sentase a comer un desayuno un almuerzo una cena con pecadores lo constituía a Jesús amigo del mundo más sin embargo los fariseos que esos eran extremistas el término que usan los cristianos no es religioso pero la palabra religioso basada en la palabra de Dios es buena palabra un religioso según la Biblia es alguien devoto en lo que cree y fiel en lo que cree eso es lo que significa en la Biblia religioso pero ahora religioso le llaman a un exagerado a un extremista son dos cosas diferentes el extremista si es extremista pero el religioso de acuerdo a la Biblia es una persona devota es una persona que cree en su propia creencia y es fiel a ello pero vamos a la palabra extremista para que se entienda mejor los fariseos eran extremistas miraban a comer a Jesús con los pecadores y ya decía que era un que un pecador basado en que en opi en opi basado en opi niones no basado en la en la palabra número dos Jesús entraba y comía con los pecadores para compartir chistes picantes vulgares no Dios le fue claro a Jeremías y que le exhortó a Jeremías tú tienes que convertirlos a ellos y que ellos no te conviertan a ti cuando Jesús entraba a comer con los pecadores no iba para que los pecadores convirtieran a Jesús sino que Jesús entraba a comer para Jesús convertir a los pecadores tengo oídos para oír oiga cuando es el momento que usted debe de huir de una amistad que no conoce de Dios ni quiere nada de Dios sea familiar o no familiar cuando es que usted tiene que huir cuando esa persona ya usted le quiso hablar le habló de Dios y le habló del evangelio le habló de lo que viene le habló de la palabra de Dios y esa persona dice mira no me hable más yo de eso no quiero nada yo no quiero saber nada y ya no me hable más de eso pero después él le empieza a hablar de puras bobadas de puras de puras malas palabras para ver cómo es su reacción porque como usted no pudo ¿qué? convertirlo ahora el diablo va a usarlo a él para convertirlo a usted y si usted empieza por las muchas vulgaridades que él dice repetidamente y luego usted empieza día después semana después hablar como él está hablando déjeme decirle que aunque nunca llegue a ser amigo de esa persona usted está siendo amigo del mundo porque ¿qué es el mundo? es un sistema de ideas de pensamientos que se revelan contra el conocimiento de Dios aunque usted nunca llegue a ser amigo de esa persona pero usted ya está empezando a ser amigo de quién amigo del mundo porque está empezando a hablar un lenguaje total desaprobado por Dios si no lo cree lea los evangelios dice de toda palabra cochina que salga de su boca de toda palabra ociosa que salga de su boca usted va a dar ¿qué? cuentas ay pastor se me salió vale que se arrepienta y que no vuelva ¿qué? a salir tengo oídos para oír ¿quiere otra ilustración? ¿quiere otra ilustración? es enemistad contra Dios recuerdo que en la graduación antes de la graduación de bachillerato para recaudar fondos nuestros compañeros hicieron quermeses para poder recaudar fondos para la graduación y había un maestro que era enemigo del evangelio y él dijo los que no asistan a la quermés les bajo 20 puntos en el examen uno el examen de la clase o la cátedra que él daba yo sé que en un baile no me van a dejar a mí predicar no me van a dar un tiempo a mí para agarrar el micrófono al contrario van a querer ellos ¿qué? convertirme a mí y que el pastor Mirón empiece a bailar la lambada el Noah Noah y ¿cómo lo sabe el pastor? en el autobús que yo tomé todos los años ese es el mundo ideas ¿cuáles son esas ideas? que esa es la manera sana de entretenerse pero ¿sabe qué vi yo? cuando ya pasaban de cinco copas ya no era entretenimiento empezaban las peleas empezaban a sacarse los trapitos al sol los supuestos amigos ¿cómo lo sabe usted pastor? uno de niño andaba con la rueda de bicicleta por todos los barrios y conocía uno a todas las personas porque eran eran aldeas pequeñitas fincas le llamaban a nosotros pequeñitas como de unas ¿qué? cuatro cuadras nada más era toda la finca cuatro o cinco lo máximo uno conocía y todos lo conocían a uno y ahí yo tuve que decidir si hacer mi amigo de ese de ese sistema y aceptar ese sistema de ideas ay es que así nos entretenemos es lindo entretenimiento nosotros no necesitamos ese entretenimiento los muchachos aquí los varones aquí ellos los lunes van a jugar entre ellos y miren no hay malas palabras no hay pleitos no hay borracheras los que le gusta la pesca va un ejército a pescar sin cervezas sin cigarros sin drogas y somos super felices y aun cuando no agarran nada son super felices entonces por mantener mis principios y no son principios de Jacob Mirón principios de la palabra de Dios perdí mis 20 puntos perdí los 20 puntos terminé sacando 80 pero al final cuando suman y restan y hacen el balance de todos los puntajes de todo el año Dios siempre te ponía aquí en alto salías arriba aún de todos los que fueron a las quermeses porque Dios nunca te deja avergonzado nunca nunca entonces no quiero irme ni a este extremo verdad de aquellos que decían que el mundo era jugar pelota ponerse una cadena eh 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 si no te ponías una camisa manga larga estabas para ir al templo estabas en pecado en ese gran calorón nos hacían poner a todos camisa manga larga mire yo aún cuando voy a predicar en lugares calientes siempre me he visto así no por elegancia no por no por este lucir no por eso yo sé por qué lo hago y eso es entre Dios y yo yo y Dios pero entre más yo me cubro para mí mejor no sé si me explico porque a usted no le responsabiliza a Dios tanto como a mí me responsabiliza porque usted no está entre los ojos de millones de personas yo sí estoy entre los ojos de millones y Dios me va a responsabilizar por esas almas por esas vidas y aún por los creyentes que están escuchando por eso aún cuando es calor ahí ya voy al lugar bien calientes siempre me he visto así porque yo sé que cuando tú ya tienes unos años de conocer a Dios Dios no le dice a los serafines mira como hoy es tiempo de verano córtense cuatro alas y sólo cúbranse con dos esos que están delante de la presencia en mero enfrente de la presencia Dios dice que están cubiertos con seis alas y Dios no le dice bueno hoy como es verano pues nada con dos que se cubran está bien ya cuando sea frío entonces cúbranse con las seis Dios era es y siempre será pero no es un martirio no es un castigo sea como sea más castigo recibió el maestro más sufrimiento recibió él y no voy a parar de aguantar un calor engollidos para oír ni podemos irnos a ese extremo ¿verdad? de exagerarlo todo pero tampoco podemos irnos al otro extremo del libertinaje donde muchos creando sus propios contextos dicen ya Dios me hizo libre y puedo hacer lo que yo quiera ¿cómo está eso? al contrario la palabra nos advierte severamente que Dios no nos dio libertad para caer ¿en qué? en libertinaje para hacer lo que la gana nos eso es libertinaje hacer lo que uno quiera el que Dios te hizo libre no te hizo libre escuche bien aquí donde está la mala interpretación ¿te hizo libre de qué? ¿o para qué? si Dios te libertó te libertó no para hacer lo que quieras te libertó de las cadenas por eso se le llama libertad o fuimos libres porque estábamos encadenados y Cristo nos hizo ¿qué? y ahora que somos libres mire un preso que sale libre sale a hacer lo que la gana le dé no si él vuelve a hacer lo que la gana le dé vuelve a la cárcel vuelve a hacer encade si Dios si Dios a través de Jesucristo nos rompió las cadenas para ser libres no es para que hagamos lo que queramos si Cristo nos libertó ahora le pertenecemos a Jesús y debemos de hacer lo que Jesús diga no lo que alguien diga no lo que alguien opine sino por eso se le llama el evangelio no del pastor se llama el evangelio de Jesús Cristo el apóstol Juan definió algo especial acerca del mundo y dijo porque en el mundo existen esas tres cosas el deseo de los ojos el deseo de la carne pareciera casi lo mismo ¿no? el deseo de los ojos con el deseo de la carne pero no no es lo mismo ¿cuáles son las obras de la carne? pleitos iras contiendas envidias enojos enemistades esas son las obras de la carne y esta dice son las que habitan en este que en este mundo lo deseo de los ojos que es lo que uno ve no para bien sino para que mal porque mirar con los ojos no es malo no es pecado cuando cuando la palabra de Dios dice el deseo de los ojos está hablando todos aquellos deseos que los ojos desean no para bien sino para que para mal usted usted va caminando al lado del rancho y usted ve un marañón bien madurito lo ve con los ojos y usted lo desea porque ya lo vio con los ojos le voy a tirar una piedra un garrote y si cae adentro pues me meto por debajo del alambrado pero usted está deseando que caiga afuera es suyo ese marañón ya le pido permiso al dueño deseo de los ojos por lo que sus ojos están viendo no para bien sino para hacer lo malo el deseo de la carne es todo aquello que nuestra naturaleza humana anhela bajo el mismo contexto no para bien sino para que para mal le dan ganas a veces de regresar a la lambada o al noa noa es una obra de la carne manifestación de la carne que habita e impera en este sistema del mundo que te dice anda ve relájate disfruta pero cuando se matan ahí se queda callado el diablo mientras que dios nos advierte de antemano y te dice el día que comas de lo que es para mal ciertamente que el diablo no te va a decir eso y le va a decir hazlo disfruta ve tírale el palo al marañón córtalo dios si te va a dar un buen consejo el diablo no el diablo te va a torcer la versión original y te va a dar la nueva versión internacional que muchas palabras originales ya están cambiadas de ahí y luego la última cual dice la vanagloria de la vida que también es un sistema del mundo es un sistema de ideas usted enciende la televisión y que y que aparece ahí una cartera pero en una cartera de general dollar o una cartera de parece una cartera con una letra m y una que k y que te hacen creer con el comercial de acuerdo a las palabras y lo que te pone que usted ama debe tiene que tener esa cartera tiene que perseguir su sueño y ese sueño es llegar a tener en sus manos y salir con esa cartera ese es un sistema de ideas de pensamientos que no viene de Dios viene del mundo que te hace creer que si usted ama anda con esa cartera usted llegó a pertenecer a esa clase de seres humanos que son importantes en este mundo aunque esté hasta el cuello de deudas por haber comprado esa cartera vanagloria de que de la vida es una gloria totalmente que dice vana la misma palabra lo dice vana gloria es una gloria total que vana porque es vana porque la van a admirar varias mujeres ay donde la compraste que hermosa que bonita no le pregunta la compraste en cash o con tarjeta no le pregunta te va a sobrar después de que paguen la renta por eso es que la palabra misma define el significado vanagloria es una gloria totalmente que vana porque gloria porque vas a recibir reconocimiento eso es gloria un reconocimiento cuando usted bendice el nombre señor alaba el nombre señor usted está glorificando a Dios usted le está dando su reconocimiento pero la vanagloria es esa gloria vana porque es vana porque no tiene ningún valor el único valor que tiene es ese valor temporal que el mundo le da a través del engaño que te hace creer que esa cartera siempre la vas a tener y siempre vas a ser importante ya cuando tenga 80 años ya ni la cartera va a aguantar por eso se le llama una gloria totalmente que vana y no es un pensamiento de Dios es un pensamiento del del mundo que te hace creer que por eso tú vas a llegar a ser más sin por mire no se sienta mal y no la no esconda su cartera usted que la tiene ahí usted ya la compró eso ya pasó y y y tranquila si me explico a cabo hay tiendas que las traen de China y que las venden a 10 dólares no hay problema usted no gastó mucho con 10 dólares el problema es que haya pagado 800 dólares mil y pico ahí si Dios le va a respond sabilizar porque ni se atreva a decirle a Dios Señor bendíceme bendíceme no, 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 no y porque como le hacen caso un montón de de esos ladrones que andan diciendo usted es hijo de Dios y usted tiene que andar de lo mejor o si le hubiera ido a predicar a Jesucristo entonces cuando él dijo que él no tenía donde recostar su cabeza que tuvo que prestar un burrito que le vaya a predicar al apóstol Pedro entonces que le dijo un día Jesús y nosotros que hemos dejado todo y ya no tenemos nada ahora le hacen caso a ese montón de ladrones como ellos si se embolsan cantidades de dinero y le hacen creer a la gente que ellos también van a tener llenas las bolsas igual que ellos no usted viene un momento donde usted va a tener de sobre y de retesobra pero no va a ser en este mundo donde nos hace daño las muchas exageraciones nos hace daño en vez de hacernos bien Dios nos hiciera un gran daño si nos dan muchas cosas acá ya está en la Biblia le dio mucho a Salomón y mire lo que pasó se enloqueció terminó diciendo vanidad de vanidades todo es vanidad no no todo es vanidad pero así ya cuando alguien es como un niño mire que tiene doscientos juguetes lo mismo va a decir que Salomón vanidad de vanidad yo no quiero ya mejor cómpreme otro tenía demasiado para mí no es vanidad levantarme y ver el sol y ver que no amanecí en un hospital sino que amanecí con mi familia para mí no es vanidad para mí es agradecimiento para mí es alegría a mí me hace bendecir el nombre del Señor y por qué está escrito eso en la Biblia pastor para que usted entienda cómo llega a pensar un hombre que aunque empezó bien después uno puede terminar hasta delirando por eso Dios lo pone Dios pone nuestras virtudes como también puso que su flaqueza para que entendamos la naturaleza del ser que humano hubo un hombre muy sincero en la Biblia que dijo Señor no me des mucho porque sé que si me das mucho me voy a olvidar de ti pero tampoco no me dejes tan pobre porque no quiero andar robando bien sincero y si usted lo analiza es una gran verdad tampoco queremos andar necesitado 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 la Biblia dice que Dios bendice es cierto Dios bendice pero la realidad es y como pastores nosotros lo hemos visto por varios casos muchos casos hombres que cuando ganan mil a la semana ahí están en la casa de Dios fieles dos mil ahí están fieles pero empiezan a ganar cinco mil diez mil quince mil a la semana desaparece desaparece y por qué será pastor ahí está en la Biblia el mundo el mundo los atrapa y les hace creer que ahora ellos son don Andrés el hombre que debe ser respetado el hombre que ya no necesita a Dios y su sabiduría y ya no necesita la casa de Dios cuando Dios cuando Dios en la antigüedad advirtió a los israelitas y les dijo oh ustedes que se reúnen en casas adornadas mientras que mi casa está desierta y está vacía piénselo y analíselo ustedes que se creen inteligentes dijo porque viene el día que usted va a recordar estas palabras porque ustedes que están en sus casas personadas y meten tanto dice yo voy a abrir un hoyo por el otro lado y le voy a dar una gran lección porque Dios no instituyó la casa de Dios de por gusto Dios la instituyó para venir desde el cielo desde su presencia a través de su espíritu estar con nosotros recriarse con nosotros y usted recriarse en su presencia vamos al versículo 5 para terminar o pensáis que las escrituras dicen en vano el espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela que dice celosamente ¿sabe qué está queriendo decir? tú ya tienes al espíritu de Dios en tu vida y tú vienes y te haces ¿qué dice? amigo del mundo escuche esto es parecido como cuando una madre invirtió todo en sus hijos y luego sus hijos o uno de sus hijos viene y le hace caso a cualquier muchacho que ni los pantalones se puede subir a la cintura y ese muchacho que en una semana le cambió el pensamiento a este hijo o a esta hija lo que a la madre le costó 18 19 20 años ¿sabes qué está diciendo Dios aquí? que cuando tú ya le perteneces a Dios Él te anhela no con un celo de ese celo malvado no sé si me explico sino de ese celo en el cual Él anhela te anhela te anhela te anhela tanto y te ama tanto y desea tanto lo mejor para ti que cuando ve de que tú empiezas a tener amistad con el mundo hacemos sentir a Dios como pasó allá en Génesis y le dolió ¿qué? su corazón porque Él sí verdaderamente nos anhela ¿qué dice? celosamente la Escritura dice no va a decir en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela ¿qué dice? celosamente cuando Él viene y observa de que para ti tener a Dios como amigo no es suficiente y empiezas a tener una amistad con el mundo este mundo este sistema que va a ser exterminado aniquilado por Dios desaparecido por Dios dice no quiero que tomes en vano que Dios te anhela a ti ¿qué dice? celosamente ¿en qué sentido? que Dios te quiere solamente para para Él no quiere Dios que lo compartas con el mundo porque por el mundo lo vas a perder a a Él a eso se refiere cuando dice te anhelas celosa mente te quiere solo para para Él y no te quiere solo para Él no por ser egoísta no sino que te conviene más estar con Él nunca te va a forzar Dios o te va a limitar a que tú vayas y ames al mundo póngase de pie nunca lo va a hacer si Él dice que Él te anhela celosamente es para tu bien no es para el bien de Dios es para el bien de nosotros voy a repetirlo dice no en vano dice que te anhelas celosa ¿qué? mente no en vano te quieres solamente para Él no por ser egoísta no por ser egocentrista solo, solo para Él solo para Él que si lo cambias la desgracia vendrá a tu vida los desastres vendrán a tu vida ¿qué pasó con Amsalón cuando en vez de escuchar los buenos consejos escuchó los malos consejos? vino la desgracia a su vida porque la amistad del mundo es en amistad ¿qué? para con Dios entonces Él no por gusto y no en vano va a decir que te celas celosamente Él te quiere solo para Él no por egoísmo no por egocentrismo sino porque con Él estaremos mucho mejor por eso es que te anhela celosamente por eso es que te quiere solo para Él porque si usted quiere estar con Él pero quiere estar con el mundo ¿qué dijo Jesús? nunca se ha podido y nunca se podrá Dios nunca lo ha aceptado ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? el día que coman ciertamente ¿qué? morirán no es de que Dios quería a Adán y Eva solamente para Él que era para el bien de Adán era para el bien de Eva no era por egoísmo no era por egocentrismo es porque Dios es el ser del universo que nos desea lo mejor y solo lo mejor el momento que para ti el mundo es más entretenido o es mejor o es más interesante Dios no te lo va a impedir pero sépalo que con Dios estaremos mejor sépalo que ya la historia bíblica de hombres y mujeres que se apartaron de Dios y anhelaron malas cosas del mundo no les fue absolutamente ¿qué? nada absolutamente nada nada de bien me cuesta a mí terminar con esta clase de versículos ¿sabe por qué? porque viene a mi mente todos los amigos que crecieron conmigo en la primaria en la secundaria en el bachillerato en el colegio se me viene a mi mente todos los que se apartaron de Dios o todos los que nunca quisieron nada de Dios la mayoría ya están muertos y los que no están muertos están en desgracia en miseria no sé cuándo el ser humano va a entender y comprender que si Dios nos cela celosamente es por el bien que Él nos anhela no es porque Dios no te quiera que estés allá con el mundo si tú quieres tú puedes estar pero Dios te está diciendo de antemano el día que tú lo hagas lo perderás a Él de amigo y lo tendrás ¿de qué? de enemigo y usted dirá ¿y cómo así? ¿de amigo va a pasar a ser qué? ¿y cómo es ese Dios? ¿cómo puede ser ese Dios? muy fácil el momento que a ti te empiece a gustar el mundo las prácticas del mundo los pensamientos del mundo las teorías del mundo y empiezas a adoptarlas todos esos pensamientos todas esas actitudes Dios las aborrece y por cuanto las aborrece es por lógica que usted y yo nos constituimos ¿en qué? en enemigo de Dios no es enemigo usted de la cerveza no es enemigo usted de las drogas ¿por qué es enemigo? porque detesta eso detesta el daño que causa o no usa usted ese término yo soy enemigo de los chicharrones ¿cierto? no usamos ese término otros usan este otro yo soy enemigo de los chismosos Dios también es enemigo Dios es enemigo del pecado Dios es enemigo del diablo por eso se van a enfrentar los próximos días Dios es enemigo del pecado por eso Jesucristo derrotó el pecado en la cruz escuche esto y esa victoria que tuvo aunque derrotó el pecado pero es temporal viene el día en que lo va a aniquilar definitivamente donde usted en la tierra nueva jamás va a decir se le va a salir una palabra de doble sentido jamás los que aquí batallan con el chisme jamás se le volverá a salir un chisme porque Jesús va a aniquilar una vez por todas el pecado y los causantes del pecado solo voy a leerlo no lo voy a explicar solo para para que vea lo sabroso que va a estar los siguientes días pero Él da dice mayor que gracia en el original dice pero la gracia que Él da es mucho mayor pero la gracia que Él da ¿qué dice? es mucho mayor y esa es la razón por la cual dice Dios se opone al orgulloso al arrogante pero al humilde Él le da gracia al humilde Él le da ¿qué? pero la gracia que Él da dice es ¿qué? grande sabe que está llegando el tiempo en el que el mundo está abriendo los ojos y se da cuenta y se está dando cuenta que la gracia en una persona vale más que el dinero que tenga una persona sabe que si yo voy a hacer un negocio con alguien si yo en esa persona no veo un poco de gracia muy difícil termino haciendo el negocio si lo veo con arrogancia que actúa con arrogancia prefiero esperarme buscar otra persona o otra compañía porque la gracia es un ingrediente hoy en el ser humano que vale más que el dinero vale más que la plata y sabe algo usted como hijo de Dios tiene una gran ventaja dice que la gracia que Dios da es mucho mayor ¿sabe qué significa eso? hay personas que ya nacen con gracia las abuelitas lo conocían ay que gracioso el niño hay niños que ya nacen con gracia pero hay otra gracia más poderosa y mejor que esa viene directamente de Dios pero ahí está el pero solo se la da a los humildes voy a repetir hay mucha gente que tiene cierto tipo de gracia gracia para hablar gracia para hacer gracia para hacer negocios pero hay una gracia que sobrepasa y sobresale las demás gracias gracias y esta gracia viene solamente de parte ¿quién? de Dios y la imparte no a todos no a todos los creyentes solamente la imparte ¿a quiénes? a los humildes y usted me preguntará ¿y por qué a nosotros no? si es humilde sí pero en general ¿por qué no a todos los cristianos? ¿por qué solo a los humildes? eso sería discriminación ¿verdad? bueno se lo voy a ilustrar si usted fuera patrón de su compañía aquí dice que él da gracias solamente ¿a quién? a los si usted siente su corazón al final de año al principio de año dar bonuses ¿usted le va a dar bonuses también a los haraganes que no hicieron nada? aquí va la respuesta ¿por qué Dios da ese regalo especial exclusivo solo a los humildes? la respuesta es fácil porque el humilde es el único en el universo que puede sostener aguantar esa gracia sin que le haga daño porque por eso es humilde el humilde puede aguantar millones el humilde puede aguantar riquezas el humilde puede aguantar honra alabanza o gloria pero el humilde puede aguantar también ese peso de gracia que Dios le pueda dar porque aún cuando el humilde tenga todas esas capacidades el humilde al igual que José siempre va a decir de arriba de arriba de arriba de arriba de arriba de arriba viene viene como dice Marino de arriba viene lo bueno el humilde es el único que tiene la capacidad así llega a tener millones así llega a tener gran reconocimiento y aún así dice esta promesa que Dios le da la gracia grande que Dios da el humilde es el único que la puede ¿qué? aguantar el humilde ¿por qué los niños lo quieren a usted y yo que soy el papá no me quiere tanto como usted? se llama gracia pero el humilde aguanta esa gracia ¿sabe por qué? sabe que no viene de él viene de arriba por eso dice claramente ahí pero Dios da mayor gracia o la gracia que Dios da dice es mayor más grande dice en el original más grande el humilde el humilde es el único que va a reconocer cada vez o cada oportunidad que esa gracia no es de él Dios se la dio Dios se la dio ¿a qué va a estar sabroso lo que viene? someteos pues dice a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros Padre te damos gracias en esta hora gracias por tu palabra sé que estamos entrando a momentos en la historia de la tierra donde nuestros valores nuestros principios van a ser atacados más severamente como nunca han sido atacados y a muchos grupos líderes cristianos han torcido sus principios con los que ellos crecieron aquí en Estados Unidos muchas organizaciones aún de las más grandes han cedido a la presión y no les ha importado convertirse enemigo de Dios que eso es doloroso eso es triste porque sabe que está pasando con esas organizaciones sus templos están quedando totalmente vacíos son los que más se venden templos de los más antiguos de los primeros que estuvieron acá trajeron la gloria a esta nación pero han sucumbido por temor por miedo por lo que sea ante las presiones del mundo los que tienen años acá saben que en esta ciudad querían suprimirnos a nosotros los predicadores querían callarnos y someter nuestros mensajes al gobierno antes de salir al aire y gracias a Dios que en este estado todavía tenemos un gobernador que vela por los derechos de los hijos de Dios hay estados en otros estados de Estados Unidos que los gobernadores parecen como que fueran delegados directos del diablo hoy más que nunca debemos devolver a los fundamentos a la palabra usted va a tener que decidir o ser amigo de Dios o ser amigo del mundo o usted va a tener que decidir o pelear luchar por lo poco que queda y convertirse en enemigo del mundo pero no crea que si acepta la norma de Dios el mundo lo va a amar a usted Jesús le dijo el mundo te va a odiar hasta te va a perseguir por causa de Jesús pero sabes algo el mismo libro de Juan dice pero el mundo y las cosas del mundo pasarán serán destruidas y serán destruidas el apóstol Pedro dice serán quemadas oh pero mire lo que sigue pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre yo ya perdí varios amigos ministros por no torcer mis valores bíblicos bíblicos y aún así los perdiera todos los que quedan no me importaría porque sé que el fiel amigo que dice la Biblia te va a recoger te va a dar la mano aunque padre y madre te dejare que dice con todo eso Dios te recogerá prefiero tener amigo a Dios y enemigo a todo el mundo que ser amigo de todo el mundo y terminar siendo ¿a qué? enemigo de Dios ¿cuál de los dos nos conviene hermanos? pero sabiendo que siendo amigo de Dios vas a terminar ¿qué? siendo ¿qué? enemigo del mundo el mundo te va a odiar hay pueblos hermanos donde la gente le dice al dueño del cable por favor ponga Nación TV y el dueño del cable dice no no la gente pidiendo para que se dé cuenta como Satanás como el mundo agobia a una persona que aún la gente pidiendo Nación TV el dueño todavía persiste y uno de ellos es en mi pueblo donde yo nací sigo predicando porque Dios me habló me abrió las puertas dentro de esa misma cadena pero a través de alguien más pero directamente de él 24 horas dijo no porque como nosotros no nos alineamos al mundo por eso es que batallamos más y sufrimos más y aguantamos más imagínate lo que le pasó a Jesús las multitudes querían que Jesús se alineara a ellos cierto o no que querían en cada en cada en cada día la multitud milagro milagro milagros milagros cuando Jesús deja de ser milagros y empieza a dar sus enseñanzas la gente mejor que se empezó a ir eso ya lo sabía Jesús pero porque aún así hizo los milagros para que nadie dudara de que él es el todopoderoso de que él es el Mesías de que él es el enviado de Dios los judíos no iban a aceptar a alguien como Mesías si no venía con el poder de Dios porque aceptaron a Elías como profeta de Dios por el poder de Dios en Elías porque aceptaron a Moisés como porque los judíos aceptaron a Moisés como profeta de Dios por los grandes milagros que Dios hizo a través de Moisés entonces no iban a perder el tiempo a escuchar a Jesús y Jesús no venía también con con el poder de Dios por eso es que los hizo no porque la gente lo merecía o no porque para eso vino Jesús Jesús vino dice claramente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a eso vino Jesús porque las enfermedades mire nos ayudan a nosotros a acercarnos cada día y a depender cada día de quien de Dios el que está sano apenas ora apenas ayuna el que está enfermo ora y ayuna todo dice la Biblia ayuda para bien Dios tiene el poder para hacerlo y lo hace pero no como yo quiero o como usted quiere sino como Él desea y cuando Él desea yo todavía uso lentes y creo que en el día que el Señor no lleve estos lentes ya no lo voy a necesitar estoy seguro pero no pierdo el sueño diciendo Señor me tenés que sanar no porque esta limitación me ayuda a mí a depender de arriba todas las cosas que nos pasan nos suceden si somos hijos de Dios dice nos ayudan para qué para bien Padre gracias por esta oportunidad que nos da Señor gracias por cada vida por cada corazón cada familia que está en tu casa Señor aquellos que andan fuera de la ciudad aquellos que andan con su familia con sus hijos guárdalo donde quiera que estén Señor aquellos que están en una cama aquellos que están postrados aquellos que están en un hospital aquellos que están allá en un en un vallado en un rancho aquellos que están en una aldea aquellos que no tienen posibilidades como lo de la ciudad para tener acceso a un hospital a un doctor por todos ellos Señor aquellos que creen confían en ti Dios mío aquellos que están aquellos hijos que están dependiendo de un padre que está enfermo y no ha podido trabajar donde quiera que esté Señor sea tu mano poderosa Señor sanándole sea tu mano poderosa Señor guiándole dirigiéndole Padre celestial en esta hora ponemos tus manos cada uno de esas vidas esos corazones aquella viuda que está clamando está orando aquel huérfano que está pidiendo que se abran los cielos Señor escucha desde los cielos sus oraciones como lo hiciste con todos aquellos hombres y mujeres de la Biblia así también escucha también sus oraciones sabemos que no podemos exigirte pero si la palabra dice que como hijos podemos venir confiadamente delante de ti no con temor ni miedo sino confiado Señor sabiendo que tú eres nuestro Padre y como Padre harás lo que mejor te convenga para nuestra vida Señor yo quisiera esto pero tú sabes que es lo que mejor me conviene yo anhelaría esto pero tú sabes lo que es mejor para mí yo lo quisiera Señor esta semana pero tú sabes si es mejor para ti Señor un mes después en todo y por todo Señor que no se haga como yo quiero sino que se haga lo mejor y lo mejor solo tú lo sabes el tiempo solo tú lo sabes Señor despide a tu pueblo en paz en bendición despide a tus hijos Señor en bendición en esta hora Señor guarda del peligro del mal a todas las familias que van a regresar Señor los que escribieron Señor que andan de viaje y regresarán Señor la siguiente semana guárdalos del peligro del mal Señor tantas cosas que suceden hoy en día Padre celestial que tus hijos sean luz que tus hijos Señor como le dijiste a Jeremías que conviertan saquen de las tinieblas a la gente y las metan a la luz Padre celestial en esta preciosa hora Señor bendícelos bendice a tus hijos para que ellos puedan ser bendición para otros bendice la obra de sus manos bendice la obra de tus manos hoy escuché la noticia que el nivel de desempleo ha aumentado en este país y leí la queja de muchos que andan de ciudad en ciudad buscando trabajo aquí se dijo hace días que vendrían esos días pero el hombre y la mujer que depende de Dios va a tener la bendición de Dios el hombre y la mujer que ponen su confianza no en la nación sino en Dios tendrán la bendición de Dios Señor gracias por tu palabra gracias por tu exhortación gracias por alertarnos este mundo que nos acecha este mundo que quiere que pensemos como ellos este mundo que quiere influenciarnos para que nos parezcamos a ellos y pensemos como ellos líbranos de este mal ayúdanos para no caer Señor en las garras y en las trampas que este mundo quiere agobiar Señor a tu iglesia guárdanos líbranos y que siempre Señor te tengamos a ti como amigo Señor y aunque eso nos cueste la vida y aunque eso nos cueste que muchos Señor nos odien nos aborrezcan seguiremos Señor haciendo lo que tú nos has llamado a hacer a ti solamente a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén amén y amén